Si yo no tuviera, en este caso, una artesa, hay dos tipos de técnica que puedo utilizar. O poner en tela los pancitos y ahí sí un poco darlo vuelta, uno por uno. O si no, si quiero mantener la parte estética de mi pan, que sea un poco más alargada, yo echaría harina y pondría mi pieza así. ¿Para qué? Para que esta fermente hacia el costado. Pondría uno, dos, tres, luego acá, la siguiente fila de panes, luego acá, ¿no? Luego ahí. ¿Sí? Esto va a ser como algo ortopédico que va a permitir que la forma sea un poco más alargada. Y finalmente, se cubre. ¿Sí? Eso es en el caso que por ahí de repente no cuento con una artesa.